El venezolano de la semana es el médico biofísico e investigador científico Humberto Fernández Morán, nacido en Maracaibo en 1924. Sus estudios los realizó en Nueva York, en Maracaibo, Alemania, Suecia y Caracas. Piénsense ustedes, en 1952 obtuvo un PHD summa cum laude, o sea con grandes honores, en la Universidad de Estocolmo de Suecia, Humberto Fernández Morán. Por su famoso invento de un cuchillo de diamante para cortes extra finos, ganó el premio de la Universidad de Filadelfia en Estados Unidos. Fue además profesor en las universidades de Harvard, Chicago y Estocolmo e investigador del proyecto Apolo de la NASA, nada más y nada menos. En Venezuela, Humberto Fernández Morán fue el creador de la entidad precursora del IDIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Este caballero maracucho falleció en Estocolmo el 17 de marzo de 1999.